Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? Mi nombre es Óscar, soy alumno de la Escuela Socratech y hoy quiero presentaros mi proyecto de mitad del bootcamp, un proyecto realizado en Node con una temática para cinéfilos, una pequeña red social en la que cada usuario podrá compartir sus gustos, sus películas favoritas, con la intención de que otros usuarios así puedan buscarlas y verlas. Me gustaría empezar a enseñaros primero el diagrama de la base de datos, una base de datos sencillita en la que hay una conexión en de uno a muchos, en la que podemos ver la tabla de películas con todos sus campos y la de usuario con todos sus campos. Esta base de datos está realizada en MySQL. Aquí podemos ver las tablas con sus respectivos campos y también me gustaría enseñaros el diagrama de entidad de relación. ¿Vale? Como podéis ver aquí y sin nada más que poder ofreceros por aquí os voy a enseñar la web propiamente. Como os comentaba, esta web es una especie de red social en la que cada usuario aporta una película con la intención de recomendarlas al resto de usuarios por si quieren verlas. Estas películas en este perfil de Home, en este perfil, disculpadme, en esta página de Home, se van colocando según el orden. Es decir, la última película subida se coloca la primera en las recomendaciones. Pero antes de nada vamos a loguearlos. Quería comentaros y pediros disculpas que el ordenador mío es un poco lento, es un poco antiguo y le cuesta mucho trabajo cargar las imágenes. Pediros disculpas de antemano por eso. Antes de nada vamos a registrarnos pero con un email que no existe en la base de datos. Este usuario no está registrado y cuando intenta acceder dice que el email es incorrecto, no existe en la base de datos. De esta misma forma vamos a utilizar un email de un usuario que sí está registrado pero que no recuerda su contraseña y al escribirla se equivoca. Nos comunica que en este caso lo que está mal es la contraseña. Por aquí vamos ya a poner los datos bien. Guardamos y accedemos al perfil concretamente de Luis Alberto. Luis Alberto es un usuario al que le encanta el cine clásico y dice que su actor favorito es Robert De Milo. Aquí podemos ver las películas que a él le gustan pero podemos decir de que el padrino por ejemplo realmente no fue el que lo colgó sino que fue una compañera. En este caso podríamos editar la película con cualquiera de sus datos. Vamos a poner por ejemplo el padrino primera película. Y vamos a decir que en este caso no es Luis Alberto sino se lo ha recomendado Silvia. Al guardarlo en el perfil de Silvia que comenta que le encanta el cine de Disney le aparecería ya en su perfil la película. Vamos a suponer que Silvia en este caso quería subir una película y la subió por error. Bueno pues simplemente por probar como probaba el sistema. Podemos eliminar esa película. ¿Vale? Podemos eliminar esta. La cual ya no aparece en su perfil. ¿Vale? Y podríamos utilizar eliminar pues por ejemplo lo que el viento se llevó. Al eliminarla realmente no estamos eliminando lo del todo. No es un borrado real sino es un borrado lógico. Estos datos siguen apareciendo en la base de datos. Que si nos vamos a ella. En la tabla de películas aparece lo que el viento se llevó. Sigan apareciendo los datos en su perfil. Simplemente que aparecen con un borrado lógico. Por lo cual no se ven en la página web. También podríamos ver el perfil de todos los usuarios. En este perfil podemos ver como os comento todos los usuarios de esta pequeña red social. Y un top 5 de los usuarios que más aporte hacen a la página web. Como os comento por cuestiones de que el ordenador va un poco lento. El hover y las transiciones se hacen un poco lento. Por lo cual. Pero bueno simplemente es eso. Es un pequeño detalle. En el que se ven los 5 usuarios que más actividad tienen en los foros. Y en las aportaciones. Se van poniendo aquí. Podríamos también añadir una película. En esta sección podríamos añadir una película. En este caso pues nos vamos a inventar los datos. Seleccionaremos una imagen. Que vamos a poner ya que hemos borrado lo que el viento se llevó. Vamos a ponerla otra vez. Y elegiremos un perfil que vamos a ponérselo por ejemplo a Silvia. Guardaremos y a Silvia ya le vuelve a aparecer otra vez el perfil, perdón, la película de lo que el viento se llevó. Silvia también podría utilizar en su propio perfil el apartado para subir películas. En este caso nos volvemos a inventar los datos. Seleccionaremos una imagen nueva. Esta misma. Daríamos a guardar. Y le aparecería en su perfil también la película. Dicho esto podríamos volver a eliminarlas de nuevo como anteriormente habíamos hecho con las otras. También podríamos registrar un nuevo usuario. En el que pondríamos un nombre de usuario. Una contraseña. En este caso para no olvidarnos pondremos la misma que el usuario. Un nombre. Un teléfono. Una pequeña descripción del tipo de película que le gusta. Y subiríamos una foto. Y aquí tendríamos a Oscar. Oscar podría subir como ya comentábamos antes las películas. Desde su área privada. O añadiendo una película y eligiendo sea él mismo como destinatario. Por último comentaros en la página de home. Veríamos como ya comentaba el orden. Las películas ordenadas. Según se han ido subiendo. Y si pinchamos en las imágenes. Disculpad. Que lo he hecho muy rápido. Aquí habría un pequeño carrusel. En el que irían pasando todas las imágenes de las películas que han ido cargando los usuarios. En este caso vendría una imagen del padrino. Que si pinchamos sobre ella nos redirige a Luis Alberto que es el que subió la película. Pues creo que no me dejo nada más. Pues sin más me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Y espero vernos pronto. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.